Hola, hoy vamos a hablar de dimensionamiento de tanques domiciliarios. Bueno, para poder calcular la reserva diaria de consumo sanitario en un domicilio, tenemos que definir dos cosas. La primera es la cantidad de personas que van a vivir en el domicilio y la segunda es el consumo de litros por día de cada una de ellas. Por ejemplo, si en esta casa viven cuatro personas y definimos el consumo diario de cada persona como 250 litros por día, vamos a tener cuatro personas por 250, el consumo diario mínimo será de 1.000 litros por día. Bien, ahora tenemos que definir qué tipos de tanques vamos a tener en el domicilio. Podemos tener dos tipos. Un tanque reserva, que generalmente es el tanque que va en la azotea de la casa. El agua llega por presión natural del agua de red o por bombeo, o una bomba que puede ser una bomba centrífuga, que está instalada, digamos, en un tanque cisterna. Y segundo, el tanque cisterna, que es el que va abajo, puede ir enterrado, puede ir apoyado, y se coloca cuando la presión de la red no es suficiente para que el tanque reserva se llene por presión natural. Para poder analizar los volúmenes de tanques, tenemos que ver en el mercado qué volúmenes de tanques son los tanques que se comercializan de manera estándar. Entonces, una guía, digamos, que nosotros tenemos para esto es tener tanques de 400 litros, 600 litros, 850 litros o 1.100 litros, entre otros. A la hora de elegir el tanque y de ver qué espacio cuento en mi domicilio, podemos encontrar tres tipos de tanques. Los tanques normales o verticales, que todos conocemos. Los tanques chatos, que son cilíndricos, son un poquito más, tienen un poco más de diámetro y son más petizos. O los tanques cúbicos, que son cuadrados, cuando tengo una dimensión, digamos, más reducida para poner el tanque. Bueno, ahora para el ejemplo que vimos de los 1.000 litros de agua de reserva mínima diaria que necesita el domicilio, podemos dimensionar de la siguiente manera. Si no voy a contar con tanques cisterna, o sea que el agua va a llegar por presión natural al tanque reserva, deberíamos adoptar un tanque de 1.100 litros en la parte superior de la casa. En el caso de que voy a contar con una cisterna porque el domicilio no cuenta con la presión natural para llegar a la reserva, vamos a tener que colocar 400 litros abajo y 600 arriba o viceversa. 600 litros abajo o 400 litros arriba. De todas maneras, al ser esto una reserva mínima, por ahí se recomienda no quedar justo con el dimensionamiento y si podemos poner 1.100 litros arriba y una cisterna de 600 litros o 400 litros abajo, siempre va a ser un factor, digamos, de seguridad un poco mayor al calculado. En el próximo video le vamos a explicar cómo debemos calcular la cisterna en el caso que la usemos para realizar un riego por aspersión.